Arrancamos un poco con la actualidad, con lo que pasó primero con los chicos, porque parece que los jóvenes vienen todos calentitos. En las redes vi un auto por el aire, volar, que no sé si era en Altagracia. En el Autódromo de Buenos Aires también los muchachos se vienen apretando. Nosotros no vamos a jugar a uno en particular, pero sí vamos a dar cada uno su opinión. Así que quisiera escuchar, para que estos jóvenes que corren, escuchen un poco qué pasa por nuestras cabezas. Ángel. Bueno, mirá, Cocho, hubo mucha actividad, como vos bien lo decís. Y obviamente los roces que ya se vieron todo el fin de semana, tanto sean en Cabalén como en Buenos Aires, o como cualquier otra categoría sonar. Pero bueno, entiendo que también hay que dividirlo en dos partes. Eso le gusta a la gente los roces, la chapa y chapa. Y también entiendo que es un área difícil para los comisarios deportivos poder siempre tener un equilibrio, una balanza, para poder determinar quién es el culpable o no, cuando no están las reglas claras. Obviamente que es un poco lo que hablamos siempre nosotros, que podemos chocar en una horquilla, podemos chocar en curvas lentas. Pero bueno, hay que tener un equilibrio cuando uno viene muy rápido o cuando viene con un pelotón de 10, 8 autos, porque eso es muy peligroso. Y después, bueno, como dije al principio, es una decisión de los comisarios deportivos y también los pilotos que a veces terminan las carreras y se van. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer es la unión, los pilotos juntarse e ir con sus cámaras y tirar junto lo que puede hacer para la próxima competencia. Y cuál maniobra es la que se puede hacer y qué maniobra no se puede hacer. Porque muchos terminan la carrera, se van con una cierta calentura, a uno le salió bien, a otro le salió mal. Pero no se quedan para prever lo que puede pasar en la próxima carrera y tratar de perfeccionar los que son las maniobras que todos nosotros conocemos. Cuál es la limpia y cuál es aquel que barre y cuál es aquel que choca por chocar. Bueno, pero Ángel, yo te diría que es muy difícil que los pilotos se queden o los equipos, porque todo el mundo se quiere ir a casa cuando termine el show. Pero sí lo pueden hacer con todo lo que vos decís, con todos los elementos a la carrera siguiente, el día anterior a la carrera siguiente, donde todos están con la mente clarita antes de empezar a correr. Yo creo que ese es el momento más indicado. Yo, yo, en una de las carreras se tocaron y mandaron para atrás a algunos. Y en otras se tocaron, lo echaron, creo, al primero en Altagracia y no pasó nada. ¿Cómo es? ¿Qué piensan los comisarios deportivos que son los mismos? Lo mismo por ser de laca, digo, ¿no? Sí, muchas veces ocurre que, como en este caso, no tenían demasiados elementos como para juzgar bien la cosa. Yo creo que, bueno, en la mayoría de los toques de este fin de semana fueron toques de atrás, bien lógicos de sanción, porque, bueno, quien toca de atrás normalmente tiene la culpa. Pero hay una cosa que yo creo que había que agregar a estos toques y es ver un poco cómo viene desarrollándose la carrera Antoque. Y no es por defenderlo a Lucas que lo quiero, pero a Lucas le venían complicando la carrera, le venían complicando la vida. Y, bueno, llega un momento que vos venís atrás y terminás siendo un tonto si no haces algo para tratar de pasar. Que fue lo que me parece a mí que le pasa a Lucas cuando le barren la pinza en varias oportunidades y, bueno, termina tocando él a redes de mano. Estas cosas yo creo que el comisariato las tendría que ver desde antes para inmediatamente poner en conocimiento a quien viene barriendo, quien viene haciendo esto, que se da el paso si no puede aguantar más, porque si no va a terminar en un toque, porque no es fácil pasar. Y cuando quien va adelante no tiene muchas ganas de dejarte pasar, es complicado, ¿no? Flaco, penalizan algunas veces cuando termina la carrera. Yo creo que no. Creo que la penalización, tenés las cámaras, la penalización ahí en esa vuelta, pum, un cartel. ¿Qué opinás? Es un tema complicado hoy en día porque también yo lo escuchaba a Jojo y coincido totalmente con él y con Ángel. A ver, el comisariato deportivo no es el mismo en todas las categorías. La maniobra que es penalizada en esta categoría, en esta otra no. No hay una coherencia en ese aspecto. Entonces, los pilotos que corren tres categorías, pero con distintas coherencias, la misma maniobra que hizo el domingo pasado no la puede hacer en esta. Ahí hay un problema importante en el tema. Por eso sería muy bueno que la reunión de pilotos, que antes era obligatoria y se hacía permanentemente, se toque este tema y los pilotos discutan lo que estamos hablando nosotros para ir buscando una coherencia en la forma de todas las maniobras. Pero bueno, a ver, la tecnología que hay hoy también te muestra una cantidad de cosas que antes no mostraba. Entonces, se discute permanentemente por cada maniobra. Bueno, coincido con guerra cuando dijo las maniobras peligrosas se hacen en las zonas lentas y las maniobras peligrosas en las zonas rápidas. Por lo menos era el automovilismo que vivíamos nosotros. Claro, claro. Es así. Hay que tenerlo... Ya te digo, Ángel, porque de eso quiero que opines también, Angelito. ¿Por qué? Porque yo vi la piña que se dieron en la clase 2 en Altagracia, en el turismo nacional, y la curva 1 es rápida. Y claro, faltaban tres vueltas y se tiran todos como un bombero. O sea, yo creo que todos nos tiramos como bomberos, pero sabíamos la diferencia entre lo rápido y lo lento. Sí, te quiero agregar dos cosas. Una de las que decía el flaco también, que hoy, y yo, yo con la tecnología, a mí me pasó en una carrera del Super TC2000, hubo una sanción a uno de los pilotos nuestros. Nosotros fuimos a ver las cámaras y todo, y con esa cámara estaban dudas. A la semana, fue sancionado nuestro piloto, a la semana, carburando, sacó una afirmación que el error había sido totalmente al revés del otro piloto. Entonces, a veces los comisarios están atados de pie y mano porque esa información que piden no la tienen, y sí cuando pasan todas las cámaras a la otra semana, aparece una maniobra que no la vieron y que decidieron mal. Así que a veces es difícil, por lo que vos decías, de que no hay una sanción rápida en la carrera y que se deja festejar el podio, uno saluda a otro y después te enterás a las 4 o 5 horas o al otro día que el ganador o el podio cambió totalmente. A veces los comisarios no tienen toda esta gran información. Bueno, por eso, por eso. Pero me gustaron dos cosas, saco de conclusión. Una es que sería bueno que los comisarios deportivos de las categorías siguen siendo los mismos, tanto en el turismo, en Top Ray y demás categorías. ¿Por qué? Porque así conocen la personalidad y se acuerdan lo que hace cada piloto en la carrera anterior o en la anterior. Entonces ahí tienen un balance mejor, conociendo los pilotos, conociendo lo que hacen, de poder sancionar o no. La otra, evidentemente, es, bueno, la tecnología no llega a todos lados igual, pero por sobre todas las cosas tienen que aplicarlas sobre el momento. Arriesgarse. Si se equivocó un comisario deportivo, también se equivocó un referee, chicos. Y bueno, ya está. Pero lo importante es que saquen una sanción, un apercibimiento cuando crea que ya lo vio.